Somos un equipo, histórico y de honor, volveremos a ser grandes, como en el 92. Los años van pasando y yo siempre estaré, Albacete yo te amo, yo nunca te dejaré. Ale, 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 ale... Somos un equipo histórico y de honor Sentimiento blanco y noble Forjado en el corazón Honraremos tu escudo Allá donde tú estés Albacete yo te amo Siempre yo te cantaré Bueno, se presenta un equipo Que está en una dinámica espectacular No sé si son ocho partidos ya con puerta cero Eso no es cualquier cosa Con mucha confianza en lo que están haciendo Y bueno, yo creo que esa es su principal virtud Un equipo que ha conseguido consolidarse muy bien En torno a una idea Que juega muy bien los diferentes momentos del partido Lo que le va tocando en cada momento Que lo juega con mucha confianza Y un equipo que está transmitiendo ahora mismo Que está en esa buena dinámica Bueno, nosotros con nuestros recursos Con nuestro argumento Con nuestro convencimiento Pues vamos a competirle Y vamos a tratar de ganarle la partida En aquellas otras cosas en las que nosotros también somos buenos Y entiendo que somos superiores a ellos Y preparando un partido vital para nosotros El sábado Con una necesidad de seguir sumando Como cada semana Con esa tensión Esa urgencia que se sigue teniendo Día a día Tenemos que seguir manteniendo esa tensión Esa actitud que estamos teniendo Tanto en los entrenamientos Como en los partidos Nos vamos a encontrar Un rival de muchísima entidad De muchísimo talento Con un cambio de entrenador Que le va a dar ese plus Al equipo y a la afición Van a empujar muchísimo Máxima concentración Y máxima urgencia Por seguir sumando Ya lo sabes Que te lo tengo dicho Escríbete Mira si te lo pongo fácil Suena muy reflejable Aquí Me pone canalletas Y darnos un me gusta Si te gusta los videos Que ya sabes Muy de la lucha de balonquera ¿A que sí, Titi? Voy de la alba Voy de la alba Voy de la alba